Hasta dieciocho bandas marching band de la ciudad y del estado de Puebla. Muchas gracias Centro Escolar. Fue un apoyo invaluable para poder lograr nuestro primer desfile navideño. Tres desfiles navideños tuvimos en total. Gracias a todos ustedes. Seguimos con este carro alegórico donde aquí va una reina de las fiestas, me imagino, porque va con su corona y todo. Gracias, gracias por estar aquí Centro Escolar. Ah, es, hay reina por cada nivel. Tenemos ahí a la primera reina. Aquí viene otro carro alegórico, me imagino que bachillerato y será secular ya. Y aquí están con nosotros. Eso es todo, chicas. Y ahí está el ánimo de la juventud de acá cinco. Gracias, gracias por estar aquí. Banda de guerra del Centro Escolar Alcanzido. Gracias por estar aquí, maestros. Y aquí está su grupo de bastoneras. Centro Escolar Alcanzido. Centro Escolar Alcanzido. Y ahora sí, la banda. Leones, Pachi, van. ¿A dónde está la porra? ¿A dónde está la porra? ¡A dónde está la porra! Gracias por ver el video. ¡Leones, marchin' más! ¡Leones, marchin' más! ¡Leones, marchin' más! ¡La honra de los papás que se sienten orgullosos de sus hijos y de que estén en esa marchin' más leones del CEA! Tenemos ahora al Bachillerato General Oficial Valle de Acatzingo, presentes en esta celebración del doscientos catorce aniversario de la lucha de independencia. Desfila con un grupo representativo de alumnos, donde gracias al apoyo de padres de familia, a la actitud positiva de docentes y estudiantes, están presentes en esta actividad cívica. Esta es la banda de guerra del Bachillerato General Oficial Valle de Acatzingo. Se considera una institución educativa con una filosofía humanista, preocupada por la integración de saberes para la vida, no obstante, y desfila, y apoyar a la institución a quien lo solicite. Acatzingo. Y aquí está su escuela, Valle de Acatzingo. Esta escuela se funde en agosto del dos mil, con ochenta estudiantes y cuatro profesionistas. Actualmente, esta institución educativa cuesta con trescientos estudiantes, doscientos setenta padres de familia comprometidos por cada uno de todos sus alumnos, y tiene dos, y tiene dos, once docentes que sirven por vocación para la enseñanza. Que se escuchen los aplausos para el Bachillerato Valle de Acatzingo. Muchas gracias por estar aquí participando. ¿Qué pasó, papás? Estos aplausos no se escuchan. Escuchen, que sientan los jóvenes. Es el entusiasmo, esos aplausos. ¡Qué pasó, papás! ¡Qué pasó, papás! ¡Qué pasó! Y con fuertes aplausos despedimos al bachillerato Valle de Acatillo. Vamos a mantenerlos, por favor no se crucen, todavía nos quedan. Recordemos que estamos celebrando una de nuestras grandes fiestas como lo fue la independencia en el A hace 214 años. Esta es una fiesta mexicana.